Renata, pues ni modo, tú pusiste este tema sobre la mesa. Así es que dinos, por favor, ya recurrí a San Google para recordar la letra de la canción esta de las causas perdidas de Tony Sennett y dice y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. ¿Por qué luchamos, Renata? ¿Por causas perdidas o por causas ganadas? Bueno, ahorita es una época hermosa también para ser de izquierda. Es más fácil ahorita, ¿no? Porque hemos tenido varios triunfos. Que luego, Renata, un poco se olvida en alguna gente recién llegada al momento social que esto es un proceso en el cual las luchas anteriores fueron de maneras no tan directas, tan frontales y tan gozosas como ahora. Y entonces hay quien reclama y dice, sí, pero es que en el pasado no confrontaste a Fidel Velázquez siendo obrero en la CTM. Sí, pero en su momento no arriesgaste tu permiso agrícola con la CNC. Los tiempos han sido y ha habido una acumulación en un proceso social amplio. Perdón, Renata. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ha sido, el presidente siempre lo dice y es lindo cómo lo cuenta, ¿no? Entra, yo, si yo me hubiera rendido, dice siempre, a la primera que pierdo, imagínense, ¿no? O sea, pues claro, ha sido un acumulado de pérdidas y sobre todo en un país como México con tanta desigualdad donde la derecha puede dominar prácticamente todos los medios de comunicación hasta ahora, que hay medios alternativos y espacios como este. Pero previo a eso, en realidad es que a dónde la gente, a dónde podía voltear. Si tú quisieras luchar en contra del poder político, el poder mediático y el poder político, pues era prácticamente aventarte a las causas perdidas. Ha sido, como bien dices, una acumulación de pérdidas, 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 hasta que se logró llegar a un momento como este donde no es que todo se esté ganando, pues ahí tenemos el domingo, ¿no? Es una batalla cuesta arriba y ni siquiera, no va a ser fácil que pase la reforma, la reforma eléctrica. Probablemente, si no es la reforma eléctrica, habrá otros espacios donde se pierda poder, pero, pues bueno, por lo menos de mis 35 años de vida, pues sí es el mejor o el único, pues sí, el único momento de triunfo de la izquierda. Y yo siempre pienso en, acá para ya meternos a lo personal, ya que esta mesa ya se volvió de estar confesando, pues a mí me tocó competir en la candidatura a la Benito Juárez, en el distrito más panista, creo que solo un municipio en Nuevo León es más panista que el que a mí me tocó competir. Y nos arrasaron, ¿no? O sea, nos arrasaron, no teníamos nada. Bueno, hagan de cuenta el 7-0 que nos metió, el 7-1 que nos metió Chile en el Mundial, o sea, era, es ahí una tierra totalmente adversa a cualquier idea de izquierda. Entonces, independientemente de que ahorita a nivel nacional, pues se hayan tenido varios triunfos de la izquierda, pues existe todavía mucho, mucho, mucho camino por recorrer en muchas partes de nuestro país, y pues habrá que seguir luchando, y habrá ida y vuelta, y pues ni modo. Y acá me preguntaban, para que no digan que no contesto, me preguntaban en el chat, ya les contesté, pero esa pregunta que por qué yo no quiero contestar de por qué me volví de izquierda, y ahí más o menos contesté rápido porque no hay muchos caracteres, pero pues para mí yo creo que el feminismo fue lo que me formó para acá, ¿no? No se puede ser feminista y ser de derecha, entonces creo que eso es fundamentalmente eso. La familia de mi mamá no es de derecha, mi mamá no estaba muy politizada, y ahora, bueno, ve a Julio Astillero, ve a Momentum, solo se la pasa viendo por los medios alternativos, entonces creo que esas son las mentes a las que todavía podemos llegar, y disculpen que regrese al bloque anterior, pero esas son las mentes a las que podemos llegar todavía, si ocupamos esos espacios de reforma, de radiofórmula, ¿no? Esas mentes que no están, que no tienen esa fobia por López Obrador ni por la izquierda, sino simplemente que han vivido en los medios hegemónicos, y pues esa es la información que les llega, y no tienen, no han podido experimentar, escuchar otras opiniones, y ojalá que nos escuchen a algunos de nosotros de repente.